hoy desde china os traemos para el canal la vogue 300 rally adentro vídeo y Buenas que tal locos, locas Hoy estamos con esta prueba de esta Vogue 300 Rally Agradecimientos a Motocarrido por cedernosla Bueno, ya hemos hecho unos pocos de kilómetros De hecho estamos en reserva Y tenemos que ir a la gasolinera Así que nada, hemos estado probándola Y por carretera ya estáis viendo Mira, como se mueve Se mueve muy bien Muy bien, pero que muy bien La verdad Es una moto bastante ligera Bueno, ya sabéis que antes de daros especificaciones y nada Os vuelvo a decir lo de siempre Yo me voy a centrar un poquito en la moto, ¿vale? En lo que es la conducción, las sensaciones y demás Así que os voy a ir dando especificaciones conforme vaya probando Pues bueno, vamos a continuar con el vídeo Que voy para la gasolinera Y ahora continuamos Bueno, ya estamos aquí otra vez En el mismo punto Pues nada muchachos Aquí estamos probando esta Vogue 300 Que la verdad El poco rato que llevo de carretera Va maravillosa Responde muy bien Pasé una 300 que no te hace falta más La verdad que vamos perfectamente Ahora vamos a probarla un poquito así Más en curvilla Porque hemos estado haciendo una ruta sin grabar Para ver que tal era la motito Y la verdad que muy bien Se defiende muy bien en las curvas Entra muy bien Es una moto estilo aventurera Con estilo ROA Y la verdad que en el campo se tiene que defender muy bien De hecho la vamos a probar ahora en un ratito Pero primero vamos a hacernos unos kilómetros de curvas Para contaros más de cerca las sensaciones Pero por el momento Lo poco que llevamos Bastante a gustito Y la vamos a hacer una entradita Aquí hay un cizar Para que veáis lo manejera que es La moto se tira muy bien al suelo No se notan extraños de la amortiguación Ni nada La amortiguación viene preparada 50-50 Aunque yo diría que viene más para el campo Porque la noto más blandita Pero muy cómoda Muy cómoda Una moto que sería Muy buena opción De compra Si lo que estáis buscando Es una moto para haceros ROA Meteros por campo Por pista Está muy bien Está muy bien Y después en carretera Se defiende bastante bien Los 80-100 Los 80-100 Los coge bastante bien Así que la moto O el motorcito que trae No está mal Tiene 29 caballos Con 25 newton O sea que tiene un par Bastante bueno Además se nota Porque la primera Es tan tan corta Que yo creo que Primera es para cuando A lo mejor está subiendo Por el campo O por algún lado Porque incluso puede salir Perfectamente en segunda La moto la verdad Que es un encanto Por cierto Detallitos Bueno Estas tuvieron una caída Desde que hizo la prueba anterior Y nos falta El espejito de aquí Pero bueno Que vamos a hacer Cositas que pasan ABS desconectable Trasero Con tan solo un botón Un detalle muy bueno Y muy cómodo Yo creo que es lo mejor Que se puede tener Cuidado con el ciclista Que siempre hacen cositas raras Cuando estamos llegando a las curvas La moto Gusta bastante Tiene una posición Cómoda Relajada No noto los brazos Que se me carguen Las piernas van muy cómodas Van muy cómodas De verdad Yo creo que esta motito Le pone Una maletita atrás Le pone La tienda Esto Lo otro Y para irte de route Y perderte por ahí Yo creo que esto es idóneo Una moto No sé si conoceréis Alguno La Kawasaki KLX 300 Pues Muy similar Muy muy similar Bueno Como hay bastante Tráfico para allá Vamos a hacer aquí Una breve parada Vale Porque me gustaría Bajarme Y enseñaros un poquito La moto Desde fuera Vamos al lío La patilla Es muy cómoda De echar Aquí tenéis La moto Es maravillosa La verdad Muy bonita Como digo Un estilo Off-road Un estilo Venturera Total Esta imagen Es Idónea Para mostraros La Vogue 300 Rally Por cierto Si queréis Hacer alguna prueba De la Vogue 300 Rally Solo tenéis Que solicitarla En moto Garrido Os tratarán De 10 Bueno Vamos a continuar Vamos a hacer Un pequeño corto Y continuamos Bueno Como os iba diciendo Una moto Maravillosa Por la carretera Anda muy bien O sea que Para hacer Viajes Mixtos Pistas Y Asfalto No está Nada mal La moto Va a sus 29 Caballitos Va muy bien Como digo Mira por ejemplo Hemos Una velocidad media Y la mantiene Muy bien Vamos Relajado Sin Apretar Va bien La moto Como os he dicho Curva Maravillosa Carretera Pues le doy Una puntuación De 1 al 10 En este estilo De moto Que creo que Ahora mismo Lo tiene competidora Quitando la Kale La verdad Que le daría Hasta un 10 Fíjate Es que Las sensaciones En carretera Son buenísimas La moto No se va La moto No hace extraño No es que bote Vibraciones Pues hombre La ajusta La ajusta Un motor Apretadito Normal Pero muy contento La verdad Además una moto Que se nota La ligereza Porque la puedes tirar ¿Ves? Tiras Son 158 kilos Entonces Como que entras En la curva La dejas de caer Y la levantas bien No tienes problema Bueno Pues ¿Qué os parece Si cortamos un poquito Y nos vamos al campo? Ja 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 Ahí es donde la vamos a probar Bien 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 Esta belleza Así que Hora de irse al campito Locos Bueno chavales Vamos a meternos Por unos poquitos De carriles A ver Que tal Carrilea esto Antes de nada Vamos a hacer Una pequeña parada Vale Porque quiero desconectar La ABS Pues va a ser Que O no funciona O Ahora Creo ¿No? Ahora creo que Está desconectado Le tendríamos que haber Preguntado A Garrido Que nos lo explicaron Uy Basura Vamos a darle un poquito De pie Que bien Esto pasa por todos lados Vamos a aceptarlo Vamos a darle un poquito A caña Vamos a ver Como aguanta Estos ritmos Uy Que Quieto Bueno Pues no está Nada mal Se ha defendido Muy bien Bastante bien Primer carril Bueno Y ahora Vamos a entrar A la zona de roja Esta zona Está bastante malilla Pero vamos a probarla Para que tal Nos ponemos Otra vez de pie Para probar Tentaciones Chavales Solo voy a decir Una cosa Me mola Muchísimo Joder La amortiguación Hace muy bien Su trabajo Perdón por el taco Pero la verdad Que Me está sorprendiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sentarnos un poquito Vamos a sentarnos un poquito Otra vez de pie Como ya sabéis Siempre lo digo Mi equipación no es perfecta Para haceros rojas Pero bueno Pero bueno Para andar un poquito Y cuatro sartitos Chiquititos Y demás La verdad que muy bien Vamos a darme otro poquito caña ¿Qué os parece? Vamos a darle De lujo La moto va fantástica La moto va fantástica Chicos Me estoy quedando alucinado Vogue ha hecho Un trabajo Vaya Increíble No impresionante Increíble Las motitos andan muy bien Por todos lados Como estáis viendo Pasa sin problema Hemos estado dándole Un poquito caña La amortiguación Mira La amortiguación De más 10 La verdad Para hacer rutita o rueda Yo creo que la moto Es perfecta Como digo Mira La primera vez Es como muy cortita Para eso Un poquito Fuerza Para Campito Los 29 Caballos Que tiene Los desarrollan Muy bien Si señor Muy bien Muy bien Muy bien Me está gustando mucho La moto Vaya No puedo despistarme Que a la vera Tenemos un gran cañón Mira La caída Hace mucho tiempo Que no me meto Por esta zona Sin que tengo que ir Comprobando Poquito a poco Buenas bajadas Creo que me voy a meter Por una zona Que no debería De haber entrado Un poco de brosa Continuamos Continuamos Llegaremos al final Vivo y salvo Bueno Habiamos tomado Una mala decisión Quieto Quieto Creo que para cruzar Creo que se puede cruzar Por aquí Bien Perfecto Este si me gusta Este si Vale Esto es otra cosa Chavales Que hace mucho tiempo Que no me meto Por el campo Y ando un poco Perdido Hay que ir buscando Zonas por las que Podamos pasar Sin tomar Más riesgo Del que llevamos Pues Muy cómoda A nivel de campo Vamos a darle Muy buena Puntuación También La verdad Uy 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 Hacemos locura Venga Vamos a hacer Un poquito De locura Chicos Perfecto Ahora vamos A tirarle Por aquí Para que veáis Como sube Como sarta Esto Esto vuela Chavales Y habéis visto Que Tampoco es que vaya Apretándole A tope Ni mucho menos Poder Super Super Manejera Perdón por los tacos Pero es que Lo estoy flipando La moto Me está sorprendiendo Pero Un montón No me divertía No me divertía Tanto Desde que Cogí la Aprilia Tuare Es más Estamos en La zona Es más Voy a meterme Por un recorrido Que hice Con la Tuare Pasa que Creo que Lo estamos Haciendo Al revés Creo que La otra vez Lo hice Desde abajo Para arriba Y ahora Vamos Hacia abajo Pero bueno La otra vez Hice Largo Otro que Hay un poquito Más Para allá Así que Bueno Vamos a continuar Vamos a meterlo Por aquí Como ve Todo lo que hay Por las zonas Chicos Lo estoy disfrutando Un montón No he dado Con un fallo Que diga En el campo Hostia No ve Qué torpeza De moto No, no Su trabajo De 50-50 Lo hace Bueno Mismo camino Mira También Tomemos Aquella Pero Esta nos Gustavo Chico Por el campo Siempre Tenéis Que ser Muy Ágiles Vale Si no Estáis Acostumbrados A hacer Estas Cositas Ya sabéis Con cuidadito Y nada Y nada De apretar Más vale Un poquito Más despacio Y aprender La lección Sentado De pie Es que La moto Va muy bien Vaya Como vaya Esos amagos De Uh Es porque hay Pinchapilla de la suerte Y el normal Lo más lógico Alguien ha echado tierra Suerte Demasiado lento Vamos Pero bueno Ha subido Estamos en el mismo sitio En el mismo 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 Que estuvimos Con la Tuare Aquí fue Donde finalizamos El vídeo De la Tuare Y aquí Vamos a finalizar El vídeo De la Vogue 300 Rally Maravilloso Maravilloso Una moto Que por poco más De 4.000 euros La tenéis disponible 4.300 Si no me equivoco Por ahí anda el precio Os lo pondré En la descripción Con más exactitud Pero la moto Es Perfecta Y sí señor Una moto Que realmente Te puedes meter A hacer Offroad Una moto Que no tiene Problema ninguno Como digo Una moto Muy ligera 158 kilos 29 caballos 25 newton La moto Tiene unos bajos Ya la habéis visto Increíble Una moto Que no tiene Mucho alargue Pues claro Está enfocada Bastante Para los ROAS Entonces Una moto Que por carretera Vas bien A esos 80 100 A esa media Tampoco te hace falta más Si a lo que quieres Es una moto Para andar por campo Con esta moto Va súper bien Y el consumo Y el consumo Es muy bajo Os lo miraré Para especificarlo Bien en el vídeo Porque no estoy seguro Pero Nosotros le hemos echado Dos litros Solo Y hemos hecho Un montón de kilómetros Tenía algo de gasolina Pero hemos hecho Unos 100 kilómetros Más o menos En carretera Más El poquito Que hemos hecho Por campo También os digo Que antes de entrar En la zona del vídeo Ya había entrado Antes en campo Para probarla Muy Muy Buena moto Si señor Vogue ha hecho Un trabajo De más 10 Chicos Ya sabéis Si os gusta el vídeo Dar like Y recordar Comentar Y ponernos Que os ha parecido El vídeo La moto Y bueno Sobre todo La tienda De motogarrido Que ha sido Quien nos ha cedido La moto Para hacer la prueba Una moto Que lleva Un poquísimo En el mercado Y está teniendo Una salida Tremenda Y ahora ya Hemos descubierto El por qué La moto Muy buena Recordad Si no habéis Suscrito Suscribiros Y muchas gracias Loco Nos vemos En el próximo vídeo Adiós